... Ante todo daros las gracias a los medios de comunicación... ...por atender a nuestra convocatoria de prensa... ...que hacemos el Grupo Municipal Izquierda Unida... ...el Grupo Municipal Socialista... ...queremos dar una explicación a los ciudadanos... ...de por qué estamos atendiéndonos a los medios... ...aquí en el patio del Palacio Consistorial... ...y no en la sala de prensa... ...porque acabamos de recibir un comunicado... ...por parte de la Secretaría General del Ayuntamiento... ...denegándonos el uso de una instalación municipal... ...que es la sala de prensa... ...y que como concejales... ...que somos cargos públicos de este ayuntamiento... ...pues se nos ha prohibido el uso de esta sala... ...pero lo importante no es en dónde haremos la rueda de prensa... ...sino el contenido de lo que vamos a decir... ...qué es lo que le debe de importar a los ciudadanos... ...tan solo pedido disculpas a vosotros... ...porque no podéis hacer vuestro trabajo... ...en las condiciones que sí habéis podido hacer... ...hace unos minutos antes en la rueda de prensa del alcalde... ...que sí ha podido hacer uso de esta sala de prensa. El motivo de convocaros hoy aquí... ...es para decir, mostrar a la ciudadanía... ...que se ha registrado esta mañana en el Ayuntamiento... ...en la Secretaría General... ...la propuesta de moción de censura... ...que suscribimos... ...en el 13 concejales del consistorio... ...Partido Socialista, Izquierda Unida y CILU. A partir de ahora comienzan los plazos legales... ...que son diez días hábiles... ...a contar a partir del día de mañana... ...y será el pleno de moción de censura... ...el día que corresponde a que si no recuerdo mal... ...el día 11 de marzo... ...11 de marzo, a las 12 de la mañana. Nosotros nos presentamos... ...para hablar de un acuerdo programático... ...que hemos llegado... ...el Grupo Municipal Izquierda Unida... ...el Grupo Municipal PSOE... ...para dar estabilidad a este consistorio... ...a esta ciudad de Linares... ...una estabilidad que era necesaria... ...que es muy necesaria... ...creemos que es necesaria... ...y queremos mostrar unas líneas generales... ...de este acuerdo de programa... ...de gestión de gobierno de la ciudad... ...que está basado... ...no como el equipo de gobierno... ...que actualmente tenemos... ...en un acuerdo de sillones... ...y de intercambio de puestos... ...sino en un acuerdo firmado... ...de programas... ...para la realización del resto del periodo... ...que queda legislativo. Queremos dejar claro... ...que el acuerdo legítimo... ...que hizo el actual equipo de gobierno... ...hubo unas elecciones... ...que fueron en mayo de 2019... ...esas elecciones dieron... ...un número de concejales... ...un reparto de concejales... ...a este consistorio... ...en donde ganó el Partido Socialista... ...las elecciones... ...de manera mayoritaria... ...pero que no nos permitió gobernar... ...y no fuimos en aquel momento... ...capaces de llegar a acuerdos... ...para hacer un equipo de gobierno... ...y por lo cual... ...pues... ...sí que el señor Caro... ...el líder de la tercera fuerza política de Linares... ...pues llegó a un acuerdo... ...de llevar la alcaldía a esta ciudad... ...este acuerdo se ha roto... ...este acuerdo de gobierno... ...y estamos viendo que la inactibilidad... ...que se produce a nivel de gobierno de la ciudad... ...pues está perjudicando... ...sobre todo pues a la gestión... ...mantenimiento de la ciudad... ...los servicios públicos... ...y ciertamente no se puede esperar más... ...fruto de las negociaciones... ...del Partido Socialista... ...con el resto de grupos políticos... ...se ha llegado a un acuerdo... ...de coalición de gobierno... ...con Izquierda Unida... ...por eso hoy nos acompañan aquí... ...estamos dando junto a esta rueda de prensa... ...y es un acuerdo donde... ...como os decía antes... ...pues hay un programa... ...que he marcado... ...que nos gustaría pues... ...en líneas generales... ...aunque ya de manera más detallada... ...lo daremos a conocer a toda la ciudadanía... ...pero en líneas generales... ...pues nos gustaría explicar... ...como no puede ser de otra forma... ...cualquier manifestación ciudadana... ...sea en forma de manifestación... ...de declaraciones por redes sociales... ...nosos lo respetamos por completo... ...ciertamente lo que sí que queremos dejar claro a la ciudadanía... ...es que el momento de las elecciones... ...y el momento de decir... ...que cargos públicos eran los que iban a formar parte... ...del Ayuntamiento de Linares... ...fueron las elecciones del 2019... ...de mayo de 2019... ...y ahí es donde se decidió... ...con el voto de todos los ciudadanos... ...cómo se iba a representar la ciudadanía... ...dentro del consistorio municipal... ...por lo cual nosotros respetamos por completo... ...a la manifestación... ...a la convocatoria que hay... ...sin ningún tipo de problema... ...el alcalde tiene información privilegiada... ...supongo para hablar de otros partidos políticos... ...el cumplimiento del estatuto... ...yo puedo hablar de mi partido... ...es muy claro y la asamblea es la que tiene que... ...que reafirmar el que se presente la moción de censura... ...primero que se hable con los demás partidos... ...para hacer una moción de censura... ...y después que el acuerdo de gobierno... ...si es que se produce, como en este caso... ...si hay un acuerdo de coalición... ...lo tiene que reafirmar la asamblea... ...la compañera que ha firmado un documento... ...antes de la asamblea... ...como ha dicho el alcalde... ...no ha sido más que por motivos de agenda... ...o sea, ha firmado el documento... ...si la asamblea no hubiera acordado ese... ...que siguiera adelante el pacto y que unidad preso es... ...pues no se presenta el documento... ...de hecho no lo hubieran firmado el resto de 13 personas... ...que tenían que firmar, 12 personas más... ...que tenían que firmarlo... ...sinceramente creo que es un ataque de nervios... ...de intranquilidad, no lo sé... ...la que tiene el alcalde ahí... ...porque firme una compañera antes... ...no significa absolutamente nada... ...la moción se ha registrado posterior a la asamblea... ...y como bien saben ha sido esta mañana... ...que bueno, es mucho más cómodo estar en un espacio de confort... ...permanecer en la oposición... ...asistiendo a comisiones, a algún pleno... ...el año y largo que queda de legislatura... ...y no mojarse... ...pero es que no puede ser así... ...tenemos que ser responsables... ...y en un ejercicio de responsabilidad... ...el Partido Socialista... ...decidió el proponer esta moción de censura... ...porque creemos que la ciudad de Linares no puede esperar... ...no hay más que preguntar a los vecinos... ...cómo están nuestros barrios... ...tenemos un grado de mantenimiento de la ciudad... ...en uso, barrios, jardines, espacios infantiles... ...que están abandonados... ...tenemos servicios públicos abandonados... ...contratos que todavía sin firmar... ...como el de la Guardia Municipales... ...como el del personal de limpieza de los... ...de edificios públicos... ...es mucho lo que queda por hacer... ...y no podemos estar viviendo una parálisis continua... ...bueno, acusaciones de falta de personal... ...de pandemia... ...debamos de recordar que durante la pandemia... ...que es cuando más dinero deberíamos de haber gastado... ...para ayudar a nuestros ciudadanos... ...para mejorar la situación de nuestra ciudad... ...y han sobrado casi 15 millones de euros... ...del presupuesto... ...es que no hay nada que hacer en esta ciudad... ...para gastarnos el dinero en mejorar la ciudad... ...y la excusa fue la pandemia... ...la excusa fue la pandemia... ...la pandemia era la magnífica excusa... ...para gastar dinero... ...invertir dinero en nuestros ciudadanos. ¿Quién es el candidato a la alcaldía? Es conocido por todos, es Javier Perales. ¿Cuál es el candidato a la alcaldía? No, de hecho fue así... ...yo fui nombrado portavoz del Grupo Municipal... ...y el secretario general del partido... ...ahora hay unas circunstancias... ...de una moción de censura... ...donde tenemos que seleccionar una persona... ...dentro de las listas municipales que tenemos... ...que no ha hecho ni Javier Perales... ...ni Javier Palacios... ...se acordaron por... ...anterior a las elecciones del 2019... ...pues se ha decidido que sea el secretario general... ...el que sea el candidato... ...tenemos como bien saben además un proceso... ...un proceso orgánico de renovación... ...de la Secretaría General... ...y ahí será lo que se decida. Bueno, yo no puedo hacer declaraciones... ...en ese sentido... ...tenemos un compañero que por desgracia... ...está enfermo... ...hay veces en las que está disponible... ...hay veces en las que no... ...y ha podido acudir... ...haciendo un acto de responsabilidad... ...y de esfuerzo personal grande... ...a firmar esa moción de censura... ...y no solo agradecido... ...a que haya hecho ese esfuerzo... ...y entiendo que debe de respetar el alcalde... ...el que cualquier conceja dentro de su derecho... ...pues haya acudido a esa firma. Gracias. 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 Gracias.